Yo te quería querer, y con tu indiferencia, me robaste el alma y así me agotaste toda la paciencia. Algunas de otra vez, destruíme tu incendio. Muy bien, seguimos en un bloque bien cortito, en 678, y se confirmó que lo de Necochea, te acuerdas el otro día que Cabito recibió un mensaje sobre que Necochea no se veía, y bueno, nos quedamos... Y que no querían arreglar la antena para que no se vea. Todo eso es así, tal cual, sigue sin verse Canal 7, en Necochea... Si yo 30 canto en Necochea, no lo voy a poder... me muero, no lo voy a poder ver a ustedes. No. ¿Hay que hablar con las autoridades en Necochea? ¿Qué hay que hacer? No, no hay que hablar con las autoridades porque las autoridades no quieren cambiar la antena. Ah, por internet. Ah, se puede ver por internet. Y de todas maneras, este año, a fin de año, va a estar el 95% del país cubierto por la televisión digital, y con lo cual se va a ver exactamente, perfectamente, y va a tener más cobertura que lo que tiene ahora, inclusive, Canal 7. Así que, más allá de que hagan todo este tipo de cosas, antes de fin de año, prácticamente todo el país va a poder ver una serie de señales realmente de primer orden y muy buena. El 23, el 3, el 3... El 23... El otro día, no lo dijo al aire, creo, en las conversaciones que tenemos a veces, Sandra había expresado una idea, que no sé si la expresó públicamente, de que sería interesante que el programa apareciera en distintos lugares del interior del país, en ciudades, en provincias. Entonces, ¿por qué es muy interesante? Más allá de la cercanía y de la aproximación, nos daríamos cuenta ahí, palpablemente, antes de que la ley de medios se aplique como debe aplicarse, de qué ocurre en esas comunidades, qué tipo de monopolios ocurren en esas comunidades, de quiénes son las radios, de quiénes son los medios. Porque si estábamos allí, sabríamos muchas más cosas, como lo que ocurrió en Malargue, que tenemos que tratarlo a la distancia, o como lo que ocurrió en Formosa o en otros lugares. Yo creo que el tema de los medios en los lugares pequeños, el monopolio se hace más ostensible, vos sabés de esto porque esta carga es muy ostensible, y además porque hay un temor en sociedades más pequeñas a que el otro te perjudique después en el trabajo. Yo quisiera decir algo. Nosotros hace unos tres años fuimos a poner una antena repetidora a San Rafael Mendoza, que hubo que bajarla con esos jueces, y después nos pasó lo mismo Mendoza. En San Rafael Mendoza, el abogado que estaba con el grupo Vila Manzano, y que bajó nuestra antena hasta que después en cámara pudimos revertirlo con el equipo de abogados del canal, es el socio en el estudio del senador Ernesto Sanz. Le mandamos un beso grande al senador y a su amigo, y nos vamos a un corte. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí.